Hola amigos, estamos acá en un nuevo video Y en el video de hoy Vamos a ver el tercer piso Me comentaron Y me dijeron que haga el tercer piso Todavía no le puse nada Porque esto es cuando lo estaba construyendo Vieron que saco todo esto Y díganme si quedó bien Díganme si quedó bien, si les gusta Y puede ser que le pongamos muchas más cosas acá Que por ejemplo pongamos otra pieza Para que le ponemos más antorchas Porque cuando se hace de noche Cuando se hace de noche en este juego Como que no se ve bien Espero que vamos a hacer un corte Chau Acá estamos Perdón por el corte Porque me tenía que ir a comer Y me quedo acá en la pieza Mindo, yo tengo el disón del anterior Del anterior capítulo ¿Se acuerdan? ¿Por qué siempre se quedó atrapado? Ahí te quedás Mono Lo vamos a volver más antorcha Bueno, comenten en los comentarios ¿Qué quieren que le ponga acá? Vamos a volver más It's a soputecutec Bueno Eh, no sé qué hacer ¿Qué quieren que haga en este capítulo? ¡Ey! ¡Yupi! A ver si me alcanza para algo Acá Creo que no puedo Otra vez sí Está muy buena Está muy buena esta 10.206 bloques tiene este castillo Bueno, creo que es la fortuna Esta está buena Comenta Comenta en qué quiere que construya Vamos al pueblo Vamos Vamos A ver, pará Que está cargando Un día B foo Fue No, está muy, muy bueno esto Está chido Cuando sea el nivel 5 Voy a compartir mi pueblo Fua, mirá las casas muy buenas Están muy buenas Estas casas Bueno Vamos a ver otro pueblo ¿Cómo hizo para construir 2? ¿Qué hizo 2? ¿Cómo hizo? Si se podía ignorar más Ah, tal vez que lo duplicó Bueno, vamos a ver otra aldea Oh, mira, en un portal Tiene uvas Está hecho con uvas Perdón que me quedé cachado Porque estaba corriendo el grupo Por KS20 Y quería Quería ver Uy, mire la espada Uy, esta está buena Uy, esta está buena Uy, esta no quedó se pone ahí Bueno, por lo menos le damos un me gusta Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí vamos a nuestra A nuestra isla A nuestra isla A nuestro pueblo A nuestra isla Wow, es muy grande este edificio Es muy lento, tengo 10 teletransportaciones Bueno, nos quedamos acá Vamos a ver otra pieza Si encuentro algún animal, me lo voy a agarrar para la casa Y lo pondría acá Y por acá afuera me daría la huerta No sé si acá voy a poner mi caballo Eh, ¿cómo se llamaría? Lo pondría Mateo ¿Por qué me ponen la torta? ¿Se acuerdan de mi buzo? ¡No! ¡Ay, eso es que no se puede robar! ¿Todo robamos acá? acá acá y 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